Se heredará una deuda de 23 mil millones de pesos al nuevo gobierno, que implica 7 mil millones de pesos más de cómo se recibió hace seis años, aseguró el diputado local Luis Enrique Benítez Ojeda, al hacer una estimación de la situación financiera del actual gobierno estatal. Siempre habrá manera de seguir pateando el bote y endeudando y dejando de hacer cosas y dejando de pagar y dejando de cumplirse convenios y teniendo las presiones que ya se tienen, pero no es lo sano, porque no hay crecimiento, no hay inversión, no hay desarrollo, siguen los índices de pobreza ahí, en los números que la propia Secretaría y el Coneval han dicho, o sea, no es sano. Pero miren, el gobierno que va a terminar cuando entró sumaba todo también, sumaba PIB, sumaba deudas, sumaba proveedores, sumaba todo y decía que Jorge Herrera Caldera les estaba heredando 16 mil millones. Si ustedes se acuerdan que fue polémico al inicio del sexenio y incluso defendía que no eran 16, que eran como 8, como 9, porque parte de eso era los PIB y la Secretaría de Hacienda no considera deuda a los PIB, pero eran compromisos financieros al final del día, pues ellos van a terminar más o menos, estimo, sin tener todos los datos, porque el Secretario de Finanzas nunca nos informó ni compareció cuando se lo pedimos, estimo que van a ser unos 23, es decir, 7 mil millones más de lo que este gobierno recibió cuando inició. ¡Gracias!